Bueno, voy a hacer ahora escorpión, escorpión cazado. Pero primero voy a hacer a ver qué orilla está cerca de ustedes, de los escorpiones. Ochoce. Parece que ustedes tienen peleas con alguien. Ochoce, Ochoce es buenísimo. Parece que ese señor, los escorpiones, tienen algún problema y tienen que defenderse. Seguro que sí. Vamos a hacer ahora escorpión. Es un escorpión cazado. Es un escorpión cazado. Vamos a ver los escorpiones cazados. Los que no se hayan suscrito, por favor, se suscriban. Den dos veces la campanita a la manita y comparto. No me escorpión, parece que tuviste como un pleito. Si no lo tuviste, lo vas a tener con alguien. Dice, va a comenzar un nuevo inicio con mucha pasión, ¿oíste? Parece que te vas a enamorar. Dice que has hecho un logro. Dice aquí. Que has hecho un logro o lo vas a hacer. También dice que... Que te van a llegar buenas noticias también. Dice que lloras. Pero dice que ya está llegando la luz que tú necesitas. Se ven buenas noticias. También dice que... Tienes muchas ilusiones, pero todas en el aire. Aquí dice que escorpiones tienen que escoger entre dos. Dice también que tienes miedo a hacer algo. Algo tú vas a hacer, pero tienes miedo de hacer. También dice que viene para ustedes una persona muy autoritaria, muy buena para una casa. Es un hombre. También dice aquí que vas a cerrar. Vas a cerrar un ciclo de algo y vas a abrir otro. Viene tu pareja gemela. Dice, viene sorpresa y viene también abundancia. Vas a tener una familia estable. Bien estable. Dice que las personas que tienen familia... Que están casados o familia con familia han discutido y han tenido problemas. Dice que va a venir abundancia para ti. También dice que te libere y que salgas. Que te libere y cojas el control de tu vida. Es de la única forma que tú vas a salir adelante. También hay alguien que te quiere dar mucho amor. Muchísimo. Hay quien se metió en tu relación. Y hubieron problemas. Dice que no duermes por las noches. Tienes ansiedad por un ser amado también. Dice que alguien va a venir del futuro para los escorpios. Va a venir alguien y va a querer una relación estable. También hay otra persona que ya existe en tu vida. Es una persona de treinta y pico, cuarenta y pico de años. Que es brujera. Y que se cree que lo sabe todo. Así de fácil. También vas a empezar... Vas a darle una... Una oportunidad a tu relación. O... Vas con otra persona. Vamos a ver ahora los leos solteros. Leo solteros. Leo solteros. No toman las decisiones rápidamente. Tienes que pensar antes de firmar o antes de contestar una pregunta que te digan. Oye. No. No partas por la primera, escorpión. Solteros. Vamos a ver. Escompión solteros. ¿Cómo le va a su familia, a su casa, a su trabajo? Bueno, te va a parecer una persona muy buena. Se ve que tiene un alma buena. Es buenísima la muchacha. Es para los jóvenes. Es una muchacha joven. Está súper enamorada. También sale que tienes que coger un retiro espiritual para tú. Para tu vida. Dice aquí que va a venir. Qué rápido. Dice aquí que... Que el... El... El alma gemela tuya viene ya. También dice que hay... Una manifestación va a ser en tu vida. También... Vas a tener varias opciones y va a haber un nuevo comienzo. Vienen buenas noticias y vienen... Alguien te va a conquistar de nuevo. Alguien quiere estar contigo, pero... De nuevo viene... Viene a conquistarte. También dice que pueden tener dos personas... En su vida. Los lejos solteros. Tienen dos personas y no saben cuál... ¿Cuál vas a escoger? También sale que le has pedido consejos... A los... A los curas y eso. A ver qué tú vas a hacer. Dice también que viene una persona joven... Del futuro, pero viene... Muy despacio. También dice que te están observando... Ya sea en tu trabajo, ya sea en tu casa. Hay alguien que te está tirando el ojo este. No sé si es para bien o para mal. También dice que hay personas... Del escorpio, soltero... Que están en tremendo problema. Están en tremendo problema... Y no saben cómo salir de eso. Así de paso. Dice que está en falta de cariño y de amor. De afecto, de comprensión. También dice que las ilusiones... Dice también... Ilusiones que te van a cumplir. Dice también que... Vas a estar en un lugar... Y vas a encontrar una persona... Que va a ser la persona de amas gemelas para ti. También vas a salir... También vas a salir... De un lugar donde estás pasando mucho trabajo para... Para subir. También dice que estás muy lejos... De alguien que quieres verlo... O verla. Posible alguien que caiga en cama. Dice también que puede doler mucho la cabeza. Dice también aquí... Que en tu vida hubo un trío. O va a haber un trío. Dice que los sentimientos son verdaderos. Viene una persona muy leal para ustedes. Muy, muy leal. Y se va a estabilizar con ustedes. También dice que alguien se va... De una casa... Porque ya ahí no tiene más nada que hacer. Y ahí no queda nada de él. O de ella. Dice que... Aquí hay una persona que es ambiciosa. Que es avara. También sale... Una familia muy feliz. Y sale una mujer mayor. Muy, muy, muy mala. Mala, mala, de contra mala. Dice que hace daño... Y eso le da salud a ella. Ya te puedes imaginar. Qué papi. Dice aquí que... Va a empezar un nuevo comienzo de amor. También dice que... Que estás cansada... O cansado de la relación. Dice que... Dice también que estás con mucho sufrimiento. Estás con... Sí, tienes mucho sufrimiento. No, no, no. No, no... No, no... Estás aburrida, aburrido. Dice que hay una persona que lleva la cuenta del dinero que entra y que sale. Dice que va a haber una comunicación con alguien. Dice que tiene varios propósitos. También dice que va... Se metió alguien en la relación. Yo creo que ustedes... La relación de ustedes se terminó por eso. Porque alguien se metió en tu relación. ¿Quién se metió? Buen día. ¿Qué? Dice también que hacía... Ustedes hacían fuerzas. Fuerzas. Ver quién mandaba más en la casa. Si tú o la otra. También sale... También sale... Que va a haber un cambio... Va a haber un cambio muy... Muy brusco para ustedes. Dice que sueños e ilusiones los vas a poder cumplir. También dice que te vas a empoderar. Vas a hacer algo. Vas a hacer algo para ti bueno. Vamos a ver ahora a los de 50 años. Vamos a ver los escorpiones de más de 50 años. Parece que están con una pareja que tiene pareja. O... Dice también que alguien se metió en la relación. Hay quien se metió en la relación de los de más de 50 años. Dice aquí que alguien está sufriendo mucho. Dice también que hay una mujer sumamente mala. Y va a haber una relación estable para llegar al matrimonio también. Dice que estás luchando al... Estás luchando por alguien. Por quitar a alguien de tu mente. Vamos a ver el escorpión de más de 50 años. Vamos a ver el escorpión de más de 50 años. Ustedes tienen que tener cuidado con los engaños, ¿viste? En los negocios. Cuidado con las brujerías también. Dice que viene una estabilidad para tu vida. También dice que no puede dormir por la noche, que tiene como desvelo o ansiedad por alguien. También dice que viene alguien para ustedes también, pero es autoritario, pero muy bueno para la casa. También sale que no hagas negocio con nadie. No hagas negocio porque te van a coger el dinero, para tu sepa. Vas a tener una fajazón con alguien. Vas a tener un pleito. Dice alguien va a venir a pedirte disculpas. Y empezar de nuevo una relación con distintas ideas. No viene con las mismas. También dice que cuidado, que alguien puede robarte. Dice también, como que te dejaron sola o solo en un momento que tú necesitabas ayuda. Dice que estás muy triste. Dice que algo viene rápido para tu vida y también viene. Alguien te vigila. Te observa de lejos. También sale que... Te quiero un encuentro íntimo contigo. También sale que te liberes. Que te liberes porque estás en un lugar cerrada o cerrado. Pero posiblemente... Posiblemente... Hasta quieras atentar por tu vida. Dice que hay sufrimiento. Dice también que hay sufrimiento y hay un sentimiento oculto. Para ustedes. Dice también que no camines sola o solo en la oscuridad. También te sale el dos de copas y se sale amor de verdad. Vamos a ver. Ahora esto es en general. En general. Vamos a ver. Scorpion en general. Scorpion en general. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Y aquí sale que como que tú estás apurada que llegue algo. O apurado. Dice aquí que... Que va a llegar. Pero de momento a momento. No viene así. Va a venir pero... Se va a tardar un poquito. También dice que... Parece que vas a tener... Una... Como una aventura con alguien. También dice que el éxito ya llegó. No, es que rápido. Vas a estar a plenitud. Vas a estar a plenitud. Escompiones generales. Así mismo. Vas a estar a plenitud. Vas a participar en todo. Dice que tú luchas. Dice que tú luchas. Luchas mucho. Luchas para salir adelante. Y luchas también por tus seres queridos. También. Dice que va a venir armonía para ti. Y dice que te deje fluir porque vienen unos cambios magníficos para ti. Viene la pareja... La pareja ideal para ustedes, caballeros. Ellos van a celebrar eso. Que dice aquí que tienen mucha soledad. Que ya son las horas. ¿Veis? Dice también que ya el fruto está perfecto para acoger. Dice que te quite esa soledad. Tú vas a salir adelante y vas a conseguir una persona para ti. Vas a tener muchas posibilidades. Vas a viajar. Dice que tienes algo, alguna culpa por dentro. También dice que estás guardando dinero. Dice también que tu alma gemela ya está llegando. Dice que te des cuenta que tú existes. Tú vas a florecer, ¿oíste? Vas a florecer y te vas a poner más bonito que nunca. También dice que todo viene despacio. Viene como el elefante, despacito y aplastando. ¿Ves? También dice que no... Tu familia no te comprende. O sea, tus hijos o tu mamá o tu hermano. Alguien no te comprende a ti. También dice que hay un vacío en tu mente, en tu alma. Dice que tienes un guía muy poderoso. Pídale a los guías tuyos, pídale a los muertos también. Dice también que... Que tú naces donde quieras. Dice también que tú eres... Eres una persona luchadora. Una persona que cuando dice, yo quiero esto, lo consigue. Eres una fuente de vitalidad. Dice que es posible que vayas a acoger a como... Esquilizofrenia o enfermarte de los nervios. Dice aquí que vas a romper todas las taranjeras que tengas delante. La vas a romper. Dice, vas a soltar todo lo malo que tienes arriba. Y ese agotamiento que tú tienes, ya no lo vas a sentir más. Dice que tienes que tener confianza en su totalidad. También dice que han pasado ya muchas lunas. Y has tenido tremenda paciencia. Yo te digo que ya viene lo tuyo ya. También dice que te mires hacia adentro. Ajá. Dice que eres muy intenso. Muy intensa. Estás con estrés. Tienes mucho estrés. El estrés tienes que dominarlo. O si no, es que va a dominar rápido. Para crecer. No, papi, déjalo ahí. Déjalo ahí, yo lo busco ahora. Ahora vamos a hacer este. Vamos a ver qué dicen los ángeles del... Ahora yo lo cojo, papi, déjalo ahí. Ahora yo lo cojo. Vamos a ver los ángeles del amor que dice para los casados. Vamos a ver. Vamos a ver. Un nuevo amor. Dice una persona ha despertado tu sentimiento romántico. Ya sabes cómo va la cosa. Dice también confiar. Esta situación es pidiendo que tenga fe. Dice las finanzas afectan el matrimonio. Dice también que van a tener una luna de miel. Se van a ir de nuevo. Amor verdadero. Este es el romance de tu vida. Y un nuevo amor. Un nuevo amor. Compromiso. Tu vida va ascendiendo a un nivel más alto de compromiso. También dice que la alegría para recuperar el romance deja que brille tu espíritu de diversión. Qué bonito. Vamos a ver. En el general de nuevo. Cómo están los generales de escorpión. Vamos a ver. Bueno, vas a tener estabilidad. Y si tienes un sentimiento oculto y se está sufriendo mucho. Y no puedes dormir por la noche. Y si algo va a salir a la luz. Que tú no sabes. Vamos a ver. Escorpio en general. Vaya. Vaya, mi amor. Dice aquí que tienes que escoger entre dos personas. Vas a hacer un viaje, un cambio de casa o un cambio de trabajo. Dice también que viene mucha luz, mucha prosperidad para ti. Mucha. Sí. Éxito. También tienes que tener cuidado con los robos. Dice alguien te vigila. Alguien te vigila y... Ajá. Alguien te vigila. Dice que la relación tuya ya no sirve. Dice que ya ha habido muchos engaños, muchas mentiras. Dice que ya terminó. Pero mira, aquí sale una nueva oportunidad. Parece que van a conversar. Sí. Van a conversar y van a poner todo encima de la mesa. Algunos están muy malo, ¿viste? Algunos están muy tristos por algo que sucedió. Bueno, mis amores. Besitos para todos. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!